Sé que hay en tus ojos con solo mirar Que estás cansado de andar y de andar Y caminas girando siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Te ayudará, vale la pena una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse el tiempo Hola amigos amigos, estamos en un nuevo capítulo de nuestro programa Jorge Martínez del Servicio de la Comunidad Y en este programa, la semana pasada tuvimos a la primera dama Hemos tenido directores de FOSIS, de Cercotec, del Instituto Nacional de la Juventud Una cantidad de autoridades que nos han estado contando respecto a temas particulares Como el tema de la mujer, o el tema del incendio O los proyectos FOSIS que hay plazo hasta el 31 de marzo Y nos enseñaron cómo postular En fin, todo aquello que es útil que la comunidad sepa Y que muchas veces, muchos beneficios que el Estado otorga Que no se saben por simplemente desconocimiento Pero en este programa en particular, tenemos un invitado muy especial Él es una autoridad regional Es un consejero regional Que representa la isla Juan Fernández Parte de nuestro distrito número 13 Pero que además vive en Plasilla Mi amigo Daniel Paredes ¿Cómo estás Daniel? Muy buenas tardes Hola Jorge, me gusta saludarte Me ha alegrado mucho Que estés por tierra en Plasillán, haciendo presencia Que me encanta la idea de verte acá en territorio Plasillán Hostel Ya llevamos mucho tiempo, ya somos parte de la casa Sobre todo con el equipo de Canal 74 Pero la idea para nuestros telespectadores Daniel Es que este es un año eleccionario Y con el cambio de voto obligatorio A voto voluntario La gente dice, miren, muy año eleccionario será Pero me tienen que convencer mucho Para que yo me levante y vaya a votar Y este año, estimado Daniel Van a haber dobles elecciones Vamos a tener el 30 de junio Primarias Probablemente primarias de la concertación Si la expresidenta bachelet decide postular Con el candidato a rey de la democracia cristiana Primarias de la alianza Donde va a estar Goldberg con Alamán Y primarias parlamentarias Los que quieren competir para diputados Como en mi caso por el distrito 13 Pero sorteadas las primarias El 16 de noviembre, estimado Daniel Como usted bien lo sabe Vamos a tener elección triple Vamos a elegir presidente de la república Así es Vamos a elegir parlamentarios Diputados y donde corresponde a senadores Y vamos a elegir Y esto es lo que están en la casa Les puedo asegurar que el 93,99% no lo entiende Vamos a elegir consejeros regionales Entonces programa de noviembre, estimado Daniel Es para que tú Si eres un Juan Fernandino Pero un plasillano por adopción Que quieres y has hecho mucho por plasilla Nos cuentes qué es un core Para qué siguen los consejeros regionales Por qué es importante tu tarea Y por qué la gente cuando vaya a votar Va a tener que decir Voy de una lista enorme A quien Cuéntanos Bastamos del principio Tú eres un core hace cuánto tiempo A ver este es mi tercer periodo como core La gente de plasilla que me ubica Tiene el envío un gran gran saludo A esas familias tradicionales de plasilla Dicho sea de paso Yo te quiero contar Que en la revolución del 91 1891, 28 de agosto La gran batalla de plasilla Aquí en esta localidad Ya vivían 450 personas Es lo que se denominaba Hasta entonces La plasilla La verdad Mi encuentro con plasilla Yo creo que fue a los 5 años Yo tengo una historia Una historia de familia Con este lugar Que yo tengo parientes Una historia que dejó mi abuelo Que muy poco de nosotros Los paredes fernandesianos Sabíamos hasta que éramos chicos Nos enteramos ya Cuando era más grande Pero bueno Un tema que muchos conocen Pero para que la gente de plasilla sepa Yo soy representante de la provincia de Valparaíso ¿Qué pasa? Que obviamente soy isleño De origen Como tú dices Plasillano de adopción Porque cuando me vine a trabajar al continente Como consejero En aquel entonces Con el senador Arancidia Yo le pedí al senador Yo quiero trabajar con la gente Quiero instalarme en un lugar Donde yo pueda tener contacto con la gente Y yo fui dos periodos concejales En la comuna de Juan Fernández Por lo tanto yo dije Yo puedo hacerlo Entonces me dice Mire, vaya Vea donde se siente mejor Me dijo Playa Ancha Me dijo Todo el tema de la comuna Playa Ancha Reñaca Plasilla Y la verdad es que yo Vine acá a Plasilla Me instalé en Plasilla Me puse a vivir en Plasilla 12 años atrás 12 años atrás Cuando había muy pocas calles pavimentadas Vivimos muchos procesos con los plasillanos En tiempos difíciles de Plasilla Me conmovió el grado de aislamiento Yo que venía de una isla El grado de aislamiento que tenía Plasilla Estando a 15 minutos en la capital legislativa de nuestro país Yo fui protagonista y vi De grandes episodios en este Plasilla Y recuerdo por ejemplo Cuando desviaron de la carretera Desviaron el tránsito Los senadores, los diputados Para que pasaran por el paradero 3 Donde había una tremenda posa Y las mujeres de los plasillanos Las señoras Llegaban y embarraban los autos de los parlamentarios Entre ellos el actual hoy día Presidente de la república Que era senador Viví esos tiempos Digamos Estuve cuando Muchas veces se cortó la carretera Aquí habían gobernadores Me acuerdo que tiritaban Con los plasillanos Cuando realmente Se ponían las pilas Me conmovió Ver a los niños del Miguel de Unamuno Por ejemplo Tener que atravesar la calle Con bolsas negras en los zapatos Y de ahí Obviamente Nació Este ánimo de hacer cosas Por esta localidad De conversar con gente Yo creo que al año De estar acá Recién aparecía la vida pública En este lugar Y hoy día Tengo la dicha de decir que Muchas veces Ando con mis amigos Por ahí A caballo Me voy a cabalgar Para el tranque de la ceniza Y la gente me ubica Me saluda Tengo la gran posibilidad De que mis hijos Hoy día Estén en el sector de Purauma En el sector de Plasilla Viejo Plasilla Nuevo Y yo sé que El Plasilla Nuevo El Keco La Cati Me lo van a ver Y me van a decir Oye, tus hijos andan acá O la Rosita Peñuela O la familia Vargas Este Domingo García La Clarita Durán En fin Todos ellos Van a poder decir Oye, este es el hijo de Daniel O la Baitea Que es mi hija Que es muy conocida Igual Pía Daniela Que participaba En un grupo folclórico En fin Esa es parte Como la parte humana Digamos De este consejero Pero esa es tu historia Cómo naciste aquí en Plasilla Así es Pero Te conocen Te ubican Ha hecho cosas Que ya nos vamos a referir A todas actividades En Plasilla Pero El gobierno regional Está compuesto Por un intendente Que el intendente Tiene dos funciones Por una parte Es el representante Y el presidente De la república Y por otra parte Es el jefe Del gobierno regional Y en cuanto jefe Del gobierno regional Preside el consejo regional Que tú integras Como consejero regional Que hasta el minuto Lo eligen Los consejeros De las Los garsejales De las municipalidades Así es El consejo regional Es un organismo Normativo Resolutivo Y fiscalizador Que entre sus funciones Principales Es Administrar Un fondo nacional De compensación Territorial Que es el fondo nacional De desarrollo regional El famoso FNR Donde ahí están Las lucas Todos los clubes Postulan Por ahí Todas las Las municipalidades Nosotros le entregamos Recursos a los municipios Para pavimentación Para adquisiciones Yo diría que 70 mil 70 mil millones de pesos Este año Con eso Conseguimos el carro De bomberos Para Placilla Todas estas calles Que han quedado Inconclusas Muchas de ellas Del programa Mejoramiento de barrio Inconclusas ¿En qué sentido? Que muchas veces Por planificación Hay un error Digamos Y no alcanzan A quedar juntas Unidas Una calle Con otra Intersecciones En fin La municipalidad Eleva una Iniciativa de inversión Al gobierno regional Y nosotros Previa Revisión Por el departamento Técnico Correspondiente ¿Cierto? En tanto En la CEPLA Digamos Del municipio En la CEPLA Regional Le otorgan Su recomendación técnica Y de ahí Nosotros tenemos La posibilidad ¿Cierto? De concurrir Con financiamiento Así es como Un día ¿Cierto? Yo les dije A los plasillanos A los más amigos A los más cercanos Con los que Nos juntamos Los fines de semana Muchas veces Les digo Mira Si hay algo Que voy a hacer Por Placilla Hacer que el día Que yo me vaya Acá Quiero ver Placilla Al menos Un gran porcentaje Pavimentado Y lo mismo Lo mismo Que observé En Placilla Fíjate que Te lo digo Lo observé En Laguna Verde En el sentido De que Es un lugar Que pese a estar Tan tan cerca Del Congreso Nacional De la República De Chile Son lugares Que políticamente Han estado alejados Y me consuela Me alegra saber Que hoy día El alcalde Castro Tiene un plan De desarrollo integral Para esa localidad En la cual Me ha tocado La posibilidad De trabajar Y estamos haciendo Lo queremos convertir Así como Placilla ¿Cierto? Hoy día Tiene sus calles Pavimentadas Y estamos luchando Por otras Más como la calle O'Higgins Por ejemplo Queremos tener La posibilidad También En el caso De Laguna Verde De convertirlo En un pueblo De atracción Pero ya no vamos a referir A alguna vez Con calma Estimado Consejero regional Ya Usted en su casa Tiene alguna idea Lo conoce Lo ubica Juan Fernandino De nacimiento Placillano Para adopción Ha hecho muchas cosas En Placilla Y además Como miembro El consejo regional El core Ellos administran Este fondo Grande 70 mil millones De pesos Una cantidad Que yo no me la imagino Puesta arriba de una mesa Esos son los fondos Que se administran Desde la región Porque desde los ministerios Hay otros fondos Que se llaman sectoriales Que son Diez veces más Son cerca de 800 mil millones De pesos Y eso implica Para construir Viviendas sociales Puentes Caminos Sobre todo Pero los fondos Que administra Donde este señor Toma decisiones Son los que a usted Le impacta más directamente Porque ahí Se hacen remodelaciones De colegios Se hacen remodelaciones También de calle Se hacen remodelaciones Se construyen gimnasios Se compran Estaciones De bomberos O bombas Como lo hizo El alcalde De Valparaíso Hace muy poco tiempo Atrás Estos señores Tienen mucha importancia Pero su tarea Es desconocida Porque los medios De comunicación No cuentan mucho Lo que hace Así que Ya sabe Que la tarea De este señor Plasillano De corazón Juan Fernandino De genes Le gusta la langosta El cuequero Y me gusta ir a pescar También Le gusta ir a pescar A la omeyuela Pero tiene Importantes atribuciones Y para entenderlo mejor Además Ustedes están estructurados En comisiones de trabajo Daniel Así es ¿Tú en qué comisiones estás? Yo participo en la comisión De ordenamiento territorial Soy el vicepresidente De la comisión de fiscalización Justamente El tema de las lucas Todo eso Me toca a mí Participar Digamos Y recibir Todos los informes En la comisión En la cual soy vicepresidente De los proyectos Que también No se No se llevan Efecto Con forma de derecho Presumiblemente hablando Por algún reclamo O sea Dualizar los proyectos Del gobierno regional También Los técnicos Nos presentan Digamos Reclamos Se lleva a sesión Atendemos esos reclamos Hacemos Digamos Las presentaciones De la contraloría Que correspondan En derecho En fin Tratamos de que Esa IDR IDR La inversión De decisión regional Que también Tiene que ver Con inversión sectorial Nosotros resolvemos La inversión Por ejemplo De los IRAL Lo que son La asignación Regional A través de los sectores Ya que llega Nosotros también La decidimos Y también Nos toca A través del intendente Hacer la fiscalización Perfecto Pero Y simplificando De nuevo Acuérdense que este programa Es formativo Los consejeros Municipales Los consejales Municipales Los consejales Municipales De toda la provincia De Valparaíso Eligen hoy día A los consejeros regionales Así es ¿Cuántos son los consejales Municipales De la provincia? Aproximadamente De la provincia 40 y fracción ¿Eligen a cuántos? Eligen El caso de la provincia De Valparaíso El caso de la provincia De Valparaíso Alcanzamos a elegir 11 Pero ahora Disminuye Por la cantidad de habitantes La ley establece Que se eligen Dos consejeros Por provincia Más uno Por cada 100.000 habitantes En este caso La mayor cantidad De consejeros regionales Se eligen Por la provincia De Valparaíso Y la menor cantidad Por la provincia Por la provincia más chica Que es Provincia de Ilepáscoa Pero no se olvide Que hoy día Se creó también La provincia De Marga Marga Que va a llevar Tanto de Quillota Como de Valparaíso Una cantidad importante ¿Cierto? De habitantes Que se suman hoy día En la elección popular A electores ¿Ya? Pero yo lo voy a interrumpir Este más consejero Porque tiene que ser Un poquito más simple Los consejeros comunales Elegían a los cores Exacto Ahora Los consejales Elegían a los consejeros A los consejeros regionales Ahora Los consejeros regionales Por ejemplo A nuestro amigo Daniel Párez Y sus colegas Los va a elegir usted Exacto Usted va a tener que ir El 16 de noviembre Y va a tener un listado De consejeros regionales De postulantes Y usted va a votar Directamente Por quienes lo van Van a estar En el gobierno regional Junto con el intendente Entre otras cosas Administrando estos 70 mil millones de pesos Y en que se van a invertir En cada comuna Y en cada barrio Y en cada sector Por tanto Usted va a tener Una tarea adicional Va a elegir Presidente de la república Va a elegir Diputado Y en algunos casos Senador Y además Va a elegir Consejeros regionales Esto es por primera vez Desde que se crearon Los consejeros regionales Daniel Los gobiernos regionales Que cumple Dicho sea de paso 20 años La institucionalidad De los gobiernos regionales Es una institucionalidad Intermedia Que a diferencia De los parlamentarios Nosotros hacemos Aprobamos Normativa Menor Digamos Pero Lo más importante Lo que le interesa A los municipios Hoy día Y a las unidades técnicas De carácter público Como Algunos servicios Como el SAC La CONAF Entre otras Es que Nosotros le podemos Transferir Vía proyectos Recursos Frescos Para realizar Digamos Las obras O Concretar los objetivos Que como instituciones Ellos tienen trazados En el caso de los municipios Para algunos Prácticamente Somos la vida Alguien dijo por aquí Una vez Y tal vez me esté viendo Nunca Habíamos contado Con un consejero regional Tan cercano Primero Porque está aquí En el sector Y tiene la posibilidad De sancionar Recursos Para Nuestro lugar Donde habitamos Para Para Plasilla Yo vivía en Plasilla Aquí Cuando había que tener Dos parales zapatos Uno para salir de la casa Y la otra para subirse Arriba de la micro O arriba del auto Hoy día Me encanta Poder decir Que En la eventualidad Que Volviera Digamos A Juan Fernández Voy a tener el grato recuerdo De haber dejado Esas dos cosas Diría tres cosas importantes Con mi señora dejamos A nuestro abuelo El patriarca Mis señores De la isla de Pascua El patriarca Arrapanuy Enterrado En el cementerio Parroquial de Plasilla Dejamos Muy buenos amigos ¿Cierto? Dejamos el buen tiempo Y dejamos un gran recuerdo Haber Contribuido Al desarrollo Y algo que nació Quizás como A las dos de la mañana Con un grupo de amigos Y con El que voy a dar También muy buenos recuerdos Como Guillermo Mardone La canción El himno que le hicimos A Plasilla Y que hoy día Me da gusto ver Que muchos niños De la localidad Se lo saben O por ejemplo Gente que lo canta Y de repente está Al lado mío Y muy pocos saben Que lo hice yo Pero me llena de orgullo Saber que Alguien que vino De un lugar tan minúsculo Tan Muchas veces Venido a menos En el caso de Juan Fernández Tuvieron la posibilidad De hacer algo Y de llenar su corazón Con el cariño De los plasillanos Y con la gestión Que hicimos En conjunto Yo no sé si Iré de candidato Por la provincia De Valparaíso Por ahí le están diciendo Que a lo mejor Me tengo que ir Por la provincia De El de Pascua Estoy en veremos Pero Lo único que sé Es que si llego A ser candidato Por la provincia De Valparaíso Que probablemente Quede Valparaíso Casablanca Cierto Y Juan Fernández Voy a seguir haciendo Lo que hasta el momento He hecho Apoyar a los plasillanos Apoyar a los casablanquinos Tengo una relación Pero muy estrecha Con nuestro concejal Y amigo Pedrito Cosat Que Siempre que vengo al canal Le mando un gran saludo Y seguir apoyando En este caso Al alcalde de Casablanca Al alcalde Martínez Para concretar Esos proyectos Que muchas veces Estas comunas De pequeñas Como Casablanca Como Juan Fernández No ven posibilitados Porque no tienen Mucho acceso Cierto A la fuerza política Que me gustaría tener En el parlamento También dicho De paso Jorge Me encantaría Tenerlo en el parlamento ¿Y por qué? Porque necesitamos reciclar Y yo se lo digo Derechamente Yo escuché En la radio ADN Ayer en la mañana Un parlamentario Del distrito 13 Es decir Que él iba Cada tres meses Y me llama Mi amigo Y hermano En su lado Y me dice Oye Escuché tal cosa Escucha lo que me dice Entonces yo le digo ¿Cómo puede decir eso? Un diputado del ejercicio Un diputado del ejercicio Del distrito 13 Cada tres meses Ninguno De los dos diputados Del distrito 13 Ninguno Y se lo digo Categóricamente Va a Juan Fernández Ni a Pascua Cada tres meses Eso es una falacia Y estoy dispuesto A aclararlo En cualquier parte Es una falacia No me gustan Ese tipo de cosas Con la gente Yo soy gente de pueblo Soy gente de un mundo sencillo No me gusta Que a la gente Lo engañen de esa manera Por eso yo estoy apostando Jorge Y te lo digo al tiro Al reciclaje De los diputados Del distrito 13 Donde Juan Fernández Isla de Pascua O Valparaíso ¿Cierto? Van a tener Una mejor opción Yo espero Que si usted va a la carrera Estoy en carrera A la carrera Digamos Definitiva Espero que la gente Lo apoye La fórmula De los negros Funciona El negro Castro A mí A todo va Funciona Con el negro Castro Estamos de que era Concejal el negro ¿Cierto? Yo consejero Apoyando Plasilla Y yo espero que Podamos tener al negro Martínez Apoyando también Legislación para esta localidad A lo mejor Para sancionar la futura comuna Ese es tema Alguien lo va a decir Algún día Pero lo queremos En el equipo Estimados amigos Ven Tenemos una autoridad Veemente Comprometida Usted la conoce Mejor que yo Daniel Paredes Consejero regional En representación De la provincia De Alparaíso Pero Juan Fernandino Pero Plasillano De corazón Gracias por su apoyo Yo también Espero Estar en el parlamento Apoyando a Plasilla Y por eso Estoy aquí Con mi amigo Gran 74 Hace mucho tiempo Y con otros amigos De la zona Haciendo muchas cosas Pero después De esta pequeña pausa Vamos a conversar De futuro Con nuestro consejero regional Vamos a hablar De Laguna Verde ¿Va a haber o no Va a haber un puerto O un terminal pesquero O un terminal ¿Qué va a pasar Con Laguna Verde? Vamos a hablar De el futuro De Plasilla ¿Va a ser comuna Algún día Tiene ¿Qué le faltaría Para ser comuna? Porque tal como él En sus territorios insulares En Paco y Juan Fernández Han sentido Este centralismo Respecto a Valparaíso Que Valparaíso Lo sienta Respecto a Santiago Aquí también En Plasilla Curauma Laguna Verde Se siente El centralismo De Valparaíso Así que hay muchos Elementos comunicantes Y en la segunda parte De este programa Para que no se lo pierda Que viene después De esta breve pausa Vamos a hablar también De otros temas Vienen los Juegos de Sur Curauma Se empieza Bien tiene mucho futuro Esta zona Tiene casi 50.000 habitantes Así que Un pequeño intermedio Y volvemos Con nuestro amigo Daniel Paredes Y volvemos amigos Con nuestro programa Jorge Martínez Al servicio De esta tremenda comunidad De Plasilla Curauma Laguna Verde Casa Blanca Una vez más Como todos Los jueves Domingo y domingo Estamos ya Hace mucho tiempo En sus hogares Tratando de ser un aporte De que lo que usted Escuche en este programa Le sirva Estamos con una autoridad Regional Un consejero regional Juan Fernandino Genéticamente hablando Pero de corazón Plasillano Un hombre que ha hecho Mucho por esta localidad Con cual queremos Ir al grano Y que nos cuente De Frentón Para donde va Laguna Verde Estimado consejero regional Hay puerto No hay puerto Se trasladan Los pescadores De la caleta No se trasladan Lo que nos pueda decir Bueno A ver Primero Hay un proceso De negociación Entre los pescadores Y la empresa portuaria La gente subamericana Hay varios sindicatos Que todavía No han terminado Esa negociación Por lo cual Yo tengo Digamos Es claras instrucciones También de ellos Del alcalde De no entrar En ese tema De la negociación Porque Es reservada Es reservada Tiene temas Con dinero Que están negociando Ellos Que yo con los demás Tampoco manejo Es un tema Netamente De ellos Yo estoy trabajando En el equipo Que el alcalde Hoy día Necesita Para lo que es La relocalización No se concibe La caleta sudamericana Que está al lado Del espigón Muelle Prat Espigón Caleta sudamericana Esa caleta sudamericana Tiene que salir de ahí Porque va a un puerto nuevo Y el punto es ¿Hacia dónde va? El tema es ¿Quién lo recibe? ¿Quién lo recibe? Y mi pregunta Directa para él Es ¿Se viene a Laguna Verde Y tenemos un puerto Y un desarrollo turístico O no? Esa es la alternativa Más viable Hoy día Pueden integrarse a mortales Pueden integrarse al membrillo En fin Pero igual hay condiciones Que los pescadores No les gusta Porque ya hay Todo un organigrama Una institucionalidad Vigente ahí En esas caletas Por lo tanto No quieren llegar A alterar nada La caleta sudamericana Es la caleta Que más desembarco produce Hoy día Acá en Valparaíso Y obviamente Necesita una infraestructura Digamos De acorde A los nuevos tiempos A lo que son Las caletas pesqueras A nivel mundial Hoy día Existe la gran posibilidad Y el gran deseo Que tiene el alcalde Que él no quiere náufragos En esto Dice Yo no quiero náufragos Dice el alcalde ¿Por qué? Porque esos náufragos Que quedan O descontentos O que no Quedaron bien con la negociación Van a terminar golpeando La puerta en la municipalidad Y es mi deber Dice el alcalde De auxiliarlo Apoyarlo Y en eso estamos Hoy día Estamos trabajando La posibilidad ¿Cierto? De levantar Una iniciativa De inversión Obviamente En su momento Socializarla Con los habitantes De la laguna verde Para llevarse La caleta O el puerto pesquero En este caso Son embarcaciones De pesca artesanal No se asusten No van a llegar Grandes barcos Como el puerto granelero No Aquí La idea es cruzar El eje de desarrollo Pesquero artesanal Con el eje de desarrollo turístico La laguna verde Tiene un tremendo potencial Ecoturístico Tiene una cantidad De recursos naturales Que perfectamente Podrían ser transformados En recursos turísticos Y con el apoyo De la ciudadanía Conjugando Todos Los aportes Tanto institucionales Tanto vecinales Empresariales Podríamos transformar Y no olvidarnos Nunca Que Valparaíso Algún día fue chango A laguna verde Como el último bastión De los changos Perfectamente Por lo tanto Es una idea Bastante vendible Es una idea Que hoy día El alcalde Quiere materializarla Con EPB EPB está dispuesto A poner recursos ¿Cierto? Para mejorar Todo el borde costero De la laguna verde Y darle una posibilidad Al paraíso Tan como lo hacen En Viña Para Concon Nosotros tener Nuestro propio Lugar turístico De borde costero Semirural Por así decirlo Muy acogedor Como lo es El pueblito De la laguna verde La gente que he conversado Yo, dirigente Está muy, muy entusiasmado Hoy día La calidad de pescadores De la laguna verde No puede hacer mucho La rentabilidad social Que tiene Es muy poca Porque son muy pocos Los pescadores No se justifica Mayormente la inversión pública Según todos los manuales De inversión del Estado Pero Con una cantidad De 30 o 40 embarcaciones Más que llegarían Absolutamente Esa rentabilidad sube Y el Estado Tendría que ver Claramente La posibilidad Cierto De invertir Cierto Realmente En ese lugar Y tenemos Lo siguiente Se conjuga con Plasilla Plasilla Y esta es mi tesis Y no se olviden Que se los dije un día Hace 12 años Se los dije Y te lo digo a ti José Jiménez Que probablemente Me vas a ver Y te dije un día Plasilla Plasilla tiene Mucho futuro Y en ese tiempo Pocos creían Que Plasilla Tenía futuro Te lo digo hoy día Plasilla Si algún día Va a ser comuna Va a ser comuna Laguna Verde Con Laguna Verde Y se va a ser Esa va a ser nuestra salida al mar De la costa Balmaceda De la costa Balmaceda A través del camino del agua Y con todas las bujanzas Que tienen los dirigentes De Plasilla De Laguna Verde Te aseguro Que con ese tesoro Ese esfuerzo Van a salir a él Pero ya voy a llegar a eso Sigamos con Laguna Verde todavía En Laguna Verde Este desarrollo pesquero Podría contribuir A un desarrollo Bastante integral Porque lo que yo he podido detectar Dentro de las varias necesidades Hay cuatro que me preocupan Estimado Primero Una dotación policial Insuficiente O sea Hay Inseguridad Dentro de la población Y como no se hacen denuncias Las estadísticas De victimización Son bajas Y hay una dotación Insuficiente En segundo lugar Hace falta un consultorio Porque tienen que venir En los casos de emergencia Estaba del Paraíso El Banviure Un consultorio Que esté un poquito mejor ubicado Y en tercer lugar Tenemos un colegio En zona de inundación Entonces Ahí hay unos temas también Que Como tú quieres Tanto la zona Y Pensando en este desarrollo Y mayor población Porque tiene una capacidad Importante De sostener mayor población En un ambiente Muy 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 maravilloso Muy natural Espectacular Que podría ser un pueblo De desarrollo turístico La salida al mar Como tú dices De Plasilla Estos temitas Se están viendo Cómo se canalizan Estos temas Hacia el gobierno regional A ver En materia de El mantenimiento territorial Obviamente Se está haciendo Un trabajo Bastante contundente En el sector Principalmente De todos los loteos Que están en el sector De Curaumilla Hay un tema Que se ha tocado Muchas veces No menor Que es el fuerte peligro Que existe hoy día De los incendios forestales ¿Ya? Por lo tanto Se hace necesario La organización Conjunto Conjuntamente Con el municipio El saneamiento ¿Cierto? De los loteos Que existen Hoy día en la UNA verde Hay muchos loteos Irregulares Y obviamente Los riesgos Son más grandes Y eso lo veía Lo decía Un especialista Lo leía El otro día El Mercurio Y coincido plenamente Con él Que donde hay Crecimiento Urbano No regularizado Cierto Informal Estos crecimientos Es espontáneos Son los lugares Que más riesgosos Para los incendios forestales ¿Ya? Hoy día Este plan Digamos Maestro Que está realizando La municipalidad Que está trabajando Con la empresa portuaria Hoy día Contempla En parte También El saneamiento Estamos hablando Que la municipalidad También Tiene una buena cantidad De terrenos En esa localidad Que podrían También Inclusive Servir Para hacer Complejos Habitacionales Tanto para pescadores Como para gente Local El saneamiento Digamos De la parte baja Hoy día No se le ha entregado La concesión A gener De la playa Porque Se Se presiente Que viene Este Este desarrollo Del borde costero Con una integración De la comunidad De Laguna Verde Y Principalmente Apuntando A que La cantidad De habitantes De Laguna Verde Con esto Va a subir Y al subir La cantidad De habitantes Automáticamente Aumentan Todos los requerimientos En orden De saneamiento Los servicios Por lo tanto Lo que se va a plantear A futuro No me cae la menor duda Va a ser La construcción De la caleta Acompañado De un muelle Artesanal Además de eso La organización Con los artesanos Se van a convocar En su momento Para hacer Un lugar Atractivo Donde 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 ellos Donde ellos Puedan cruzar Esta actividad Del turismo La artesanía Con la pesca Hoy día En Europa En muchas partes De América Inclusive Se complementa La actividad pesquera Artesanal Con un atractivo Turístico Más No hay que olvidar Que dicen Que para el 2025 2030 Ya no va a haber Pesca salvaje Creo que Chile va a ser Un lugar privilegiado Y Laguna Verde Más aún Cuando La pesca salvaje Es uno de los países Que más va a durar Va a ser en Chile Y estamos aquí Justo al frente De las Islas Oceánicas Esta va a ser Ojo La caleta De Oceánica Porque no solamente Va a albergar Los de Laguna Verde Sino que esporádicamente Va a albergar La actividad pesquera Artesanal Que anda siguiendo La espada De sur a norte ¿Cierto? El bacalao también Y ojo Al frente de Laguna Verde Tenemos las Islas Oceánicas Una de las corrientes Más ricas Las corrientes marinas Más ricas del mundo Está entre una De las cinco Corrientes más ricas Del mundo Incluyendo Obviamente La recicla de Coral De Australia Pero no olvidemos Que aquí al frente Tenemos la cordillera Submarina de Juan Fernández Que está sobre otra Más antigua Que la dorsal De Juan Fernández Que tiene una biodiversidad Que Laguna Verde También va a ser privilegiado De estar al frente Tenemos pesca salvaje Por lo menos En nuestra región Para mucho tiempo más Y tenemos una autoridad Muy informada Y con mucho detalle Como usted se ha podido dar cuenta Así que por lo menos Cuando usted cree Que las autoridades Están desconectadas O no saben Los problemas Las necesidades O no tienen una visión Del futuro Le ha quedado claro Que en este caso Al menos No es así Estimado Daniel Curauma 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 El territorio Plasillano Y hay que decirlo En honor a la verdad No hay que sacarle el quite Esto fue provocado Por la clase política Intolerante ¿Cierto? Vehemente En su tiempo Que como ha sido cíclico En la historia de Chile Se pegaron sus condoros Por ahí ¿Cierto? Hacia el 1891 Cuando fue la revolución Aquí murieron En tres horas Mi estimado Candidato A diputado Y muy buen amigo Así lo vamos a decir ahora El negro Martínez Porque lo vamos a incorporar Al equipo de los negros Murieron 7000 personas Entonces En un lugar Donde se desarrolló La cultura tacita Donde 7000 chilenos Murieron por un ideal Es imposible Chile se caracteriza Por no tener memoria Imposible olvidar Que eso pasó Por lo tanto Sería Un desagradecimiento Con la historia de Chile Sería Si algún día Este lugar Cambiara de nombre Y no fuera Plasilla de Peñuela Yo respeto A la gente de Curauma Cuando estoy acá Vivo en una localidad Cierto Llamada Curauma En el sector Pero es un sector De Plasilla Es un sector De Plasilla Aquí está Curauma con su villa Pero respeto A ese sector De Plasilla Hay un par de temas Un tema de unos loteos Hay una enajenación De una inmobiliaria Que está pendiente Y está el tema De Lodo del Sur A ver Primero quiero decirle A la inmobiliaria Y mandarle un mensaje Con mucho respeto A don Cristian Colacci Cierto Decirle por favor Cortemos Cortemos Con la tala de árboles Ya ya No más Por favor No tale más De lo que Nos vendieron Cuando todo el mundo Compró en esta localidad Aquí mucha gente Compró porque Iba a estar En un estado Natural Hay una tendencia Hay una tendencia Del ser humano Por volver A su estado Primitivo Volver a las raíces A hacer canotaje A cabalgar A andar en bicicleta Al salto del agua Caminando En fin Pero hoy día Lo están dejando Sin árboles Yo vengo Desde muy niño A esta localidad Venía a buscar champiñones Ahí a la casa De Fernando Malo De Francisco Malo Veníamos Me acuerdo Y a donde vivo Yo hoy día Cuando estoy aquí En el continente Íbamos a sacar champiñones Y hoy día La paga Ha sido excesiva Por favor Cumplan Lo que prometieron Al momento De la venta en verde Uno Segundo Los de sur Vamos a tener Muchas sorpresas Estamos trabajando Con el Club del Paraíso Hay un compromiso Adquirido Por parte de este consejero Que es apoyar Un proyecto De construcción De nuevas embarcaciones Ya con Carlos Oliver Se está trabajando Digamos el proyecto El gobierno regional Va a ayudar Para que obviamente Esta localidad Quede muy bien representada De una muy buena imagen De una gran oportunidad Y además Va a haber Aparte de los dos de sur Vamos a tener Una exhibición De los campeones Panamericanos De canotaje Polinésico Vamos a tener A nuestro amigo Jovino Tuqui De Galapandui Con todo su equipo Increíble Nadie sabe Que un equipo chileno Es el campeón Panamericano Y en Brasil ¿Cierto? De canotaje Polinésico Nadie tiene idea ¿Será porque Rapanui? ¿Será por eso? No sé Pero la verdad Ellos van a venir Van a hacer una demostración Y además Probablemente Se incorpore El equipo Canotaje A la liga También Del archipiélago Juan Fernández Que va a entrar Al circuito Internacional De canotaje Polinésico Los vamos a tener ahí La gente De Plasilla De Peñuela Toda la gente De localidad De Nuevo Plasilla Del Alto Verde Del Alto El Puerto De Peñuela Del Plasilla Viejo Va a poder ir Visitar Y conocer Lo que es El canotaje Polinésico Además de la competencia De los Ojos del Sur Que espero Que espero Que nuestra selección Que nuestros competidores Que los miembros Del Club Valparaíso De la gente De Curahuma Obviamente Tenga la posibilidad De dejarnos Muy bien puestos Y que sea además No solo una gran Justa deportiva Sino que sea un evento Que permita mostrar Toda esta comunidad De Plasilla De Peñuelas No solo Curahuma Por cierto Mostrarla al resto Del país Y al mundo Una oportunidad Para recibir muchos turistas Hay que estar preparados Para recibir los turistas En calidad Y en cantidad De equipamiento La capacidad de carga Como se llama Técnicamente Debe ser adecuada Y hay que prepararse Para ello Así que también Para todos Para los privados Para las autoridades Ojo que El tiempo se pasa volando Y ya estamos Con los Ojos del Sur A la vuelta de la esquina Y para terminar Este llamado amigo Consejero regional Daniel Paredes Plasilla de Peñuelas Tiene casi 50 mil habitantes Una extensión territorial Importante Tú planteas Que podría tener Acceso al mar Es un tema Ahí es un tema No sé si va La comuna El Valparaíso Hay un tema Con Valparaíso Que hay que dilucidar Que es complejo Pero que tiene Ya toda una vida Industrial Que tiene Tiene un modo de ser Que es lo que Identifica a un grupo Que es más homogéneo Que otros ¿Será algún día ¿Será algún día comuna? Yo creo que sí Yo creo que sí Y les digo al tiro No porque Un pedazo de terreno Del paño 1 Va a ser muy bien Destinado A la bomba 13 Plasilla No va a ser comuna No Va a ser comuna Algún día va a ser comuna Es un proceso biológico Sí o sí Va a ser comuna Y la tónica Que se va a dar Probablemente sea la misma Que se dio con Casablanca O Concon Exacto Y tienen un denominador común La revolución del 91 Una de las batallas fuertes Fue en Concon Ya Agosto también en Concon Posteriormente 28 de agosto Acá en Plasilla Ya tuvieron su lucha Esto va a ser Probablemente comuna Y ojo Alguien me dijo Un día ¿Por qué Breñaca? ¿Por qué no Playa Ancha? Y va a ser comuna Yo le voy a decir ¿Por qué no Playa Ancha? El tema del ordenamiento territorial Es fundamental Plasilla de Peñuela Incluyendo Laguna Verde Tienen los límites naturales Nosotros limitamos Con Valparaíso El Camino de la Pólvora Tenemos la unión interna A través de la Cuesta Balmaceda La Cuesta de Laguna Verde Y ojo Viene el Camino del Agua El Camino del Agua Va a ser Lo que va a concretar La unión Entre Laguna Verde Pasando por Plasilla Directamente desde Santiago Los santayinos Probablemente a futuro No pasen Por Valparaíso Van a pasar directamente Desde Plasilla de Peñuelas A Laguna Verde A comerse Pero un rico Congrio ¿Cierto? Sacado De la 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 ¿Qué ventaja tendría para los habitantes ser comuna? ¿Y qué desventaja? Primero, el Fondo Común Municipal no lo tendríamos que compartir con Valparaíso. Hay algo que es cierto. Gran parte de lo que, por lo menos ingresaba, cuando yo llegué a este lugar, de lo que ingresaba las arcas municipales, producto de Placida y Peñuela, no retornaban a este lugar. Hoy día, creo que hay motivo para decir que sí, que retorna al lugar. Tenemos, por lo menos la suerte, de tener a alguien muy comprometido con el territorio. El alcalde Castro es un alcalde, y hay que decirlo. Y no porque sea, y te lo digo entero, no porque sea un determinado partido político. Ni porque sea negro, como ya lo has dicho. No, es porque el negro Castro es un hombre de territorio, y lo ha aprobado. Desde que era concejal, me acuerdo, era Castro, Mardone, Paredes, cuando iniciamos, yo creo, que el tema de la Batalla de Placida. Cuando se hizo la primera recreación, era muy poco. Hoy día, al aniversario de la Batalla de Placida, que, ojo, no es una celebración, es una conmemoración. ¿Y por qué digo? Porque es la vergüenza más grande de la clase política chilena. Algo que la historia, a través de los textos de estudio, ha querido prácticamente desaparecer. No, hay un museo hoy día, que lo financiamos nosotros con el gobierno regional también, y con el Quiero Mi Barrio. Hay un museo, hay toda una historia, hay toda una cantidad de representantes, que son los plasillanos, que saben lo que pasó acá, y que el día de mañana están dispuestos, ¿cierto?, a mostrarle al mundo que... ¿Cuál cantidad por el número de años? Año, menos de 10 años. Yo creo que 10 años. ¿Cuánto? Al azar. Con este programa que hay grabado, puede decir, 5, 7, 9, no importa. Nunca he pecado de demagogo. Nunca. Una estimación. No me gusta. Mi abuelo lo primero que me enseñó cuando me vino al continente me dijo, hijo, tenga cuidado, porque en el conti se toman 2 y hablan 10. Me dijo, ah, 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 ah. ¿Pues tú crees que en menos de 10 años es común? Yo creo que en 10 años estaríamos en condiciones que esto, sí o sí, va a ser comuna, porque va a ser demasiado grande para el paraíso. Playa Ancha no va a ser comuna por ahora, ¿sabes por qué? Porque es un tema de ordenamiento territorial y de identidad. Plasilla no tiene nada bien con el puerto. El plasillano es plasillano. Tiene su propia idiosincrasia, su propia cultura. Lo mismo el laguna verde. Estamos asociados casi a Plasilla que a Valparaíso. Y escucha tú esa canción cuando dice, al mirarte de Playa Ancha, el lindo puerto. Ahí ya sonamos. Playa Ancha está inserto en Valparaíso. Es parte de la cultura de Valparaíso. Sin embargo, cuando tú escuchas, Plasilla de Peñuelas, tierra de las tacitas, cultura milenaria, debemos preservar la sangre de tu pueblo, derramada en tus campos que la historia de Chile jamás ha de olvidar. Eso es cultura propia. Y Plasilla es cultura propia. Estimados amigos, ¿qué programa más especial? Primero, el gusto para mí de estar con un gran amigo de... No puedo decir Chaitaño porque se vería muy antiguo. No, 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 no. Hace muchos años. Un gran amigo de toda la vida. Segundo, hablando de historia, hablando de política, de organización urbanística, de desarrollo. En fin, tantos temas. Hasta de música, de poesía, de correo, de biográfico, de todo en un solo programa por una persona. Que es una autoridad regional. Es una persona muy sencilla. Es una persona muy trabajadora que está en el gobierno regional, pero que representa muy bien los intereses de Plasilla Curado Malaguna Verde o como dice él muy bien, Plasilla de Perú. Estimados amigos, muchas gracias por su sintonía nuevamente. En este programa de Jorge Martínez, al servicio de ustedes, en la medida que podamos colaborar. Nos vemos. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda. Quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. El mejor perderse que nunca embarcar. Mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil.